El presidente de la Convención Regional Bautista Veracruz Centro, Jaime Rojas Enríquez, reconoció la labor del gobernador Javier Duarte de Ochoa durante la inauguración de la Convención Nacional Bautista de México 2015, llevada a cabo en el puerto Jarocho. Ahí entregó al mandatario un cuadro al óleo y un libro conmemorativo de los primeros 25 años de la obra bautista en la entidad.